Amigos de Huancayo, nos complacemos en presentar a la orquesta que se impone ante todo, la Orquesta Internacional Nueva Identidad del Perú, dice... ¡Nadie los para! ¡Nada los detiene! ¡Es tu orquesta! ¡Los internacionales muchachitos de moda! ¡Nueva! ¡Nueva Identidad del Perú! ¡Nueva Identidad del Perú! ¡Vaya quien se vaya! ¡Nueva Identidad siempre será! ¡Nueva Identidad del Perú! ¡Los internacionales muchachitos de moda! ¡Fuevelo, fuevelo! ¡Dale, dale! ¡Dice! ¡Nueva Identidad del Perú! ¡Nueva Identidad! ¡Ey! ¡Nueva nói waiter! ¡Nueva Collectlege! ¡Ey! ¡Qué es lo que llamase veré! ¡Nueva! ¡Nuevaиц ¡Gracias! Esto es una gran primicia ¡Lo nuevo, nuevo! De los internacionales muchachitos de moda ¡Nueva identidad del Perú! ¡Márcelino Aponte! ¡Márcelino Aponte! ¡Márcelino Aponte! ¡Márcelino Aponte! ¡Márcelino Aponte! ¡Márcelino Aponte! Esto es una gran primicia Santiago de 2024 Señoras y señores De tu orquesta Los internacionales muchachitos de moda ¡Nueva identidad del Perú! ¡Nos despedimos todos! ¡Levanten la mano! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!